¡Vean a los libertadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queremos la copa! ¡Ven a la banda del boleto! 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 ¿Cómo están? Bueno, estamos acá previando por entrar a ver Boca Nacional Vamos a ver qué pasa, estamos en la foco va a ser medio difícil de grabar, pero bueno vamos boquita, ¿eh? ¡Vale, Boca! ¡Boca, Boca, Boca! ¡Ven a la banda del boleto! 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 Perrito, te des una foto boludo, a ver. Una foto. Mirá. ¿De cuándo es esta? Hace como tres años, cuatro años. Vamos Boca, ah. Vamos Boca. Vamos Boca, vamos Boca. Espera Perentiel, le meten al centro, va para Perentiel... ¡Colazo! ¡Mirad! 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 ¡Vamos! ¡Se ven! ¡Que no pruebo! ¡Vaya frente! ¡Que se conviven toda la gente! ¡Mira, puto! ¡Mucha de tu madre! ¡Mirad! 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 ¡Mir ¡No! ¡No o喔! ¡No! Much�를 vamos para abajo. ¡Appa-gob! ¡Appa-gob! ¡Casi la p*****! Jue una p*** que te p******. ¡Yabá hasta edad! No somos como los p***** del Ibercze. No le voy a buscar y lo sigo a todo el lado Y no importa donde juegue, te voy a invitar Buena pelota, mete al centro de Lozano, sacó Romero, está el empate, ¡Gol! ¡Aigerita, señora Aigerita! ¡Viva Boca, que tenemos que ir! ¡Gol! ¡Gol de Boca, Ceballos! ¡Ganamos con cero! ¡Ganamos con cero! ¡Ganamos con cero! ¡Ganamos con cero! ¡Vamos Pipa! 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 ¡Viva 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 Pipa! ¡ No tiró por arriba. Va Cigliotti. Cigliotti. Gol de Nacional. 3 a 2 lo que ganaba Boca. Y tendrá una nueva chance con el colo Barco. Gol, gol. Va Barco. Gira el colo, va Barco. Barco. Gol. ¡Gracias! ¡Babco Boca! ¡Babco Boca! ¡Babco Boca la concha de la lucha! ¡Babco Boca! ¡Babco Boca! ¡Babbo Boca la concha de Argentina! La copa que perdieron, la gallina, la gallina Vamos, 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 ustedes con abuelos que ganamos Vamos a estar en la copa, la algecina La copa que perdieron, la gallina, la gallina Dale, dale, hoy queremos la copa La doceta, la otra, que un campeonato para festejar Yo te voy a ganar como todos los años Con los huevos que me hicieron por este rey La banda de los dedos, que está ganando de la cabeza Se mueve el pal, se mueve el pal La banda de los dedos, que está ganando de la cabeza Se mueve el pal, se mueve el pal De esta gana, la patrón Bueno gente, cerremos el video acá Una locura lo que se vio hoy Otra vez le ganamos por penales a Nacional Nada, estoy muy feliz, aguante boquita Y nos vemos en cuarto Chau gente La banda de los dedos Que está ganando de la cabeza Se mueve el pal, se mueve el pal En la cabeza